El mundo está los únicos, más de la economía Los de la gente te pide Por la invasión de los de risos A ver que si hay que decir Señal de la gente comparte Este es un deprimido de los de los de los Y arriba mi gente del Perú Pueblos unidos, Culiacán, Senador El salado, el grado, mi espantito Los masitos, el cito de arriba, el cito de abajo Y toda mi cremana, un grado de culiacán, senador Los mochicompas Carisco Michoacán, compadre Lo caro con un charito Y un asunto que es muy bonita Amigo a ser reclusorio Y un asunto que es muy bonita Amigo a ser reclusorio En el norte Porque brasil me padece Y un asunto que me padece Y un asunto que me padece Y un asunto que me padece Porque gozaban en Perú, corrieron con la sede Otros sepan en Perú, porque murian en la gente Salgo de la gente Debo echar de la cuba Puede ser mejor que la forma Si fuera conciencia de alzo Y se vuelve a cular Otro compagno en la fosa ¡Que salgan los atras unmuer!